¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember, bueno, ya sois unos cuantos los que me estáis pidiendo que suba tutorial concretamente de cómo hago ese medio fallo, ¿no? Y ese disparo, esa volea que me habéis visto hacer, bueno, pues últimamente con Ibrahimovic e incluso con Poppa, ¿no? Bueno, como estáis viendo nos venimos aquí al campo de entrenamiento y, bueno, vamos a necesitar para hacer esto un jugador con 4 estrellas en filigranas. Nosotros tenemos a Carlitos Vela y la diferencia la vamos a ver entre ese sombrero que acabáis de ver y este sombrero avanzado, ¿vale? Vamos a ver. Esto es un sombrero, un sombrero normal, una alambreta, un pajarito, un pío pío, como lo queráis llamar, ¿vale? En cada sitio de una forma distinta. Bueno, y esto es un sombrero avanzado, eso que acabáis de ver. La gran diferencia va a ser esa, ¿vale? Vamos a tener que hacer un sombrero avanzado porque si no, no nos saldrá. Voy a poner también el ejemplo de cómo no nos sale, ¿vale? Primero, un sombrero normal. Atrás, alante, alante, sin parar, rápido, ¿vale? Atrás, alante, alante. Y, sin embargo, el sombrero avanzado es atrás, alante y después alante, ¿vale? Tenemos que hacer una pequeña pausa. Pues esa pequeña pausa es la que vamos a tener que hacer para hacer un Chick Fate Volley y es atrás, alante, mantenemos ahí alante y después, y rápidamente tiramos, ¿vale? Rápidamente tiramos, o sea, dejamos el regate a medio hacer, para que nos entendamos. Echamos el joystick hacia atrás, luego alante y lo mantenemos alante durante nada, medio segundito, ¿vale? Un ratito de nada y después tiramos, ¿vale? Bueno, así es como se hace el Chick Fate Volley. Si no lo hacéis bien, si utilizáis el fake de un sombrero normal, os pasará esto, ¿vale? Os pasará eso. Y, claro, lógicamente, pues no saldrá el disparo como debería de salir. Sin embargo, vuelvo a repetir. Sombrero avanzado, ¿vale? Atrás, mantenemos adelante y rápidamente tiramos. Y así, bueno, pues ya estáis viendo, os pongo aquí unos ejemplillos en el campo de entrenamiento, pero ahora, por supuestísimo, nos vamos a ir al online, ¿vale? Para que veamos unos ejemplos prácticos, que veis, bueno, ya estáis viendo que en el campo de entrenamiento también, cómo se ajusta, cómo se pega al palo el balón, ¿no? Con qué fuerza o con qué rapidez va, si lo hacemos bien. Fijaros qué jugadita más bonita. Ahí tiene Pogba el balón, que juega con Fellaini. Fellaini con Pogba. Pogba echa el balón por arriba para Herrera, que toca de cabeza de nuevo para Fellaini, le sale un pase malo. Y Breimovic, verba spin, ahí está el Chick Fate Volley y cambiamos de palo, además, ¿no? Esto suele ser bastante importante, sobre todo para modo club, bueno, pues intentar engañar al portero creado, ¿no? Vais a tirar para un lado, hacéis el Chick Fate Volley y ¡clac! Se la claváis para el otro lado. Ahí tenemos a Ibreimovic de frente, ¿vale? ¡Pumba! ¡Catapumba! Bueno, esto es un team y team, así es que, ya digo, ¿eh? En el modo club quizás os cueste bastante más por las características que tengáis, dependiendo de las características que tenga vuestro Virtual Pro. Lógicamente tenéis que tener un buen disparo, a poder ser un buen disparo lejano. Aquí tenemos otra vez a Ibreimovic. Y fijaros cómo volvemos a cambiar de palo, ¿vale? Es bastante importante esto para que, bueno, para que sea más efectivo todavía, ¿no? Parece que vamos a tirar para la izquierda del portero y al final acabamos tirándole hacia la derecha del portero. Ahí tenemos a Cuadrado. Bueno, ya estáis viendo un poco que, o sea, son todos goles online, ¿vale? No es nada de, incluso, bueno, esto es FUT Champions. Aquí tenemos a Giuliano. Bueno, fijaros, de frente, pumba, catapumba, ¿no? O sea, golazo de Giuliano. Fijaros que entra bastante pegado al palo siempre. Y es bastante importante a la hora de hacer una buena volea, ¿no? Es prepararnos una volea para meterle un zapatazo, un sambombazo, como diría el amigo Conra. Bueno, ahí tenemos a Matías Fernández con Giuliano. Y otra vez, y fijaros, podéis utilizar más regates, ¿no? Como habéis visto. Y de repente, bueno, pues cambiamos el palo. Es importante, ¿vale? Parece que vamos a tirar hacia la derecha y le tiramos a la izquierda. Muy importante. Os dejo un último ejemplo. Aquí recuperamos el balón. Tiene el balón Honda. Esto es un equipo de japoneses, ¿vale? O sea, y fijaros que Honda, lógicamente, contra mejor disparo tengáis, mejor os saldrá. Aquí tenemos a Honda hace ese verba spin, seguido ese chip fake volley, y ya veis como le cambiamos de palo, ¿no? Bastante importante. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Y ya sabéis, like para más tutoriales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur, agur. Por más que intento hacer un fútbol de calidad, con toques y jugadas que no puedas parar, la realidad es otra y no vale de nada, que si el balón no quiere, este no va a entrar. Algunos jugadores parecen perdidos, y cuando no lo esperas, el rival se ha ido. Jugadas muy curiosas, pero sin sentido. Y mira, hasta casillas del juego ha salido.